Cuentan pues el personal que recoge la basura. Sí, eso no lo tenemos desde ahorita, desde hace tiempo, solamente tenemos lo básico que es mascarillas, guantes y lentes. No lo tenemos todo completo, el uniforme completo, pero tenemos esos básicos que sí le hemos tenido hasta ahorita. Si hay un proyecto que te invito a ti que lo puedas visualizar en mi oficina, en el cual está ya para evaluación y está para que nos den presupuesto, como dije la pasada, para que puedan implementarse todos los cambios de las rutas y todo el tema de baja policía. Eso ya debe salir en estos próximos meses, solamente nos falta el presupuesto y justamente ponernos a la altura de otras ciudades como Trujillo, en el cual todos los trabajadores están correctamente uniformados y con las medidas de seguridad correspondientes. ¿Cuáles son estos implementos que están en el proyecto? Mira, tenemos gorras, lentes justamente de protección, guantes, mamelucos, botas de protección, las que deben ser y todo. ¿Es reciente o ya tiempo ya? Porque Carrasco decía que cuando yo estaba, pues los trabajadores no tenían absolutamente nada. Bueno, es fácil decir las cosas, ¿no? Si tú puedes verificar, muchas personas tienen, simplemente no se usan y los guantes, estos siempre se les están dando, ¿no? Continuamente. Tienen un desgaste, a veces nos demoramos un mes en darles, pero siempre se les da. Entonces, ¿cómo se llama? No es que no se les dé, ¿no? Como te digo, aquí no es cuestión de avivar la llama, el fuego, ni de cuando uno salió a criticar. Aquí nosotros estamos trabajando, tenemos voluntad de trabajar y muchas veces lo conocemos con el corazón y no pensamos en cómo se llama, en ponernos en el plan de que si me dolió un dedo o me pasó algo, ahora todo tiene culpa en el municipio, ¿no? Así son las cosas. Acá sabemos que no tenemos todo al 100% las cosas, pero lo básico de que este seguridad lo tenemos y tratamos de hacerlo, implementarlo. Y no parar, simplemente eso, cumplir con el servicio. Estos trabajadores de repente, aparte de su pago, de todo ese beneficio, reciben otro tratamiento, de repente un chequeo, porque trabajar con basura, digamos, es un poco peligroso a largo plazo. Sí, con la posta de Santiago de Caos se está gestionando el tema de vacunas para hepatitis, ¿no? Que también se está gestionando el tema también de su leche que se les da a ellos por derecho, ¿no? Ah, se les da desayuno. Se les da una leche para ellos diariamente, ¿no? Entonces, es igual lo que ellos se les está dando, ¿no? Ahora que ha habido un atraso por este tema del Pura Vida, pero es que tenemos que empezar a regularizar y dar otra marca, en todo caso, pero eso es lo que se cumple como norma para el tema de los que trabajamos con residuos sólidos, ¿no? ¿Esta leche era donada por la empresa o lo compraban ustedes, el Pura Vida? No, eso lo compraban nosotros. Hay un presupuesto ya que está destinado para la gente de residuos sólidos, reciba su estado de leche, ¿no? Diario. Ok, ¿y con respecto al recojo de los residuos hospitalarios, Carlos? Mira, los residuos hospitalarios los maneja la empresa. La empresa manejó el hospital, ¿no? En ese momento, ellos tienen un servicio especial que cada cierto tiempo viene el camión y recoge todo lo que es residuos hospitalarios. ¿Solo del hospital? Solo del hospital. ¿Pero de las farmacias, la posta, centro médico? No, no hemos tenido hasta que tener un manejo adecuado en ese tema, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de poder ver cómo manejamos este tipo de desechos que no son comunes. Tal vez estamos tratando de implementar un tema de cestos especiales para que ellos no vayan a ver, o en todo caso exigir. En verdad, no hemos estimado el tema con mucho ahí, con estos temas de farmacias, porque en su momento, pero como ahora están creciendo, todo el mundo está poniendo farmacias, entonces se está volviendo ya una problemática. ¿Usted por ahora lo recoge la baja policía, recoge todo? Por ahora la baja policía lo recoge todo. ¿Eso para cuánto tiempo piensas implementar ya la fiscalización correcta, en todo caso, del manejo de residuos hospitalarios? No más de tres meses, dos meses ya de estar implementando todos estos temas que en verdad son pequeños, pero importantes a la vez, ¿no?